¿Qué onda cacharritas? Soy Diana, se me me da de nuevo a este siguiente vídeo de Starfighter. No sé si entra alguna ruta o ni idea, saben, estoy jugando sin guía, no sé qué diablos va a pasar. Y bueno, ¿dónde nos quedamos? Creo que estábamos preguntando por lo que pasó de repente, porque de repente empezó a fallar la nave en la que están, si no mal recuerdo. Y pues a darle duro que estamos aquí justamente hablando con estos tipos. Bueno, el killer dice, ahora no, ¿y qué? Ah, sí, ah, que tenía que tomar decisión. Que esto suena bastante personal, debería irme, yo sé que no debería escuchar la conversación, pero... Pero el chisme, el chisme... Eh, aquí, ¿cuál debería elegir? ¡Diablos! ¿Qué hago? ¿Me pongo de chismosa o no me pongo de chismosa? Ah, vamos a ser chismosos, a ver qué pasa. Si no me ven, puedo despierre sin problemas, ¿no? Ahora no, ¿entonces cuándo? ¿Me estás huyendo? No. ¿Estás siendo dramático? No. No creo que estés siendo dramático cuando se trata de un asunto tan serio. Estoy preocupado, esto está afectando mi trabajo. Pues entonces, deberías de ver un psicólogo, ¿no? No digas cosas así. No quieres que la gente piense que no estás apto para trabajar. ¡Oh! Ese... Ese mismo es tu problema. ¿No será eso? Estás tan obsesionado con las apariencias, tú. ¡Killer! ¡Killer, vuelve! ¡Oh! ¡Hola, Helios! ¡Hablas! ¡Ya me atraparon! ¿Vas a buscar algo de comer? ¡Eh! ¡Sí! ¡Ese sonrojo no está fruta! ¡Pues no te quedes despierto, está muy tarde! ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Este, me... No parece que no me descubrieron! ¿Ahora dónde voy? El puente de la litera, la oficina del comandante, área de carga, angar, área médica, puente de observación... Creo que fui a todos los lugares, ¿no? Estoy pensando, ¿y si voy a la oficina del comandante para saber si él sabe algo de lo que está pasándole a la nave? Pues vamos a ver qué pasa... Se ve ocupado... ¡Ah, no! ¡Ok! Entonces... ¿Dónde debería ir ahora? A ver el puente... Selena, Abel y los otros están envueltos en su trabajo... Mejor no los molesto... ¿Qué es esto? Alguien dejó su terminal abierto... Echarle un vistazo... No causaría problemas... Mejor me voy antes de causar problemas... ¿Causamos problemas? ¿O no causamos problemas? ¡Esa es la cuestión! A veces dicen que la curiosidad mató al gato... No estoy segura si realmente debería ser muy chismoso... Acabamos de escuchar escondidas... Y ahora leer información escondidas... Esta vez no seré chismoso... Entonces mejor me voy antes de causar problemas... Eh... Al área médica a ver si hay algo ahí... Eh... 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 ¿Hola? Este tipo es bien callado... ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué carajos? Ahora solo están el médico y el técnico enfermo... Mejor no lo... No la molesto... Se ve bien enferma... Esa retroalimentación fue terrible... Parece que hay gente más susceptible a cosas así... Espero que se sienta mejor pronto... No, pues no... Eh... Vamos a la litera... A ver si está ahí Selene... Estoy bastante cansado... Quizás debería descansar... ¿Sí o no? ¿Es en serio? ¿Me tienen que preguntar para todo? No sé... ¿Descanso o no descanso? No... No... A ver qué pasa si digo no... No... Mejor debía descansar hasta después de haber ido a todos los lugares... Eh... A ver el puente de observación... Uff... Y eso... Que este era mi día libre... Eso sí... Aquí está bastante tranquilo... No puedo creer que los motores fallaron... Eso es aterrorizante... Las cosas se manejaron bastante fácil... Pero... Estamos tan lejos de cualquier estación de la alianza... Que no podamos ni siquiera contactar al control de manera fiable... Incluso... Ni se sabe si alguien puede recibir una señal de socorro... Si algo nos pasa a nosotros... Pues... Se estremece, ¿no? Supongo ellos... Mmm... Extraño... Ah, perdón... Eh... Extraño a... Ella siempre sabía cómo distraerme cuando me preocupaba así... Es algo tranquilizante estar aquí solo... Solo las estrellas y yo... Eh... A ver el hangar ahora... Seguimos ocupados... Ah... Lo siento... Uff... Perdóname... A ver el área de carga ahora... ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién está ahí? Oh, cambió la canción... ¿Va a pasar algo? ¿Será... Deimos? Ah... ¿Es este tipo tranquilo? ¿Qué haces aquí? ¿Busca algo? ¿Busques algo? Ah... ¿Tú nunca hablas? ¡Oye! ¡Deimos! Ah, no... ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Qué... ¿Qué carajos haces aquí? Te podría preguntar lo mismo... ¿Estás haciendo a Deimos pasar un mal rato? ¿Pues qué me ves? ¿Qué eres? ¿Delincuente, cabrón? ¿Qué? No... ¿Me tienes algo? ¿Ya, pendejito? ¿A quién eres, pendejito? Siento que tiene mucho volumen esto... Lo voy a bajar... ¿De qué estás hablando? ¿Te sigues metiendo en los asuntos de todo el mundo? ¿Estás jodiendo con mi navegante? ¿What? A ver, a ver, a ver... Ponme en contexto, Caín. ¿A qué te refieres con jodiendo? Mira, porque la palabra joder puede tener muchos contextos. ¿Qué? Yo me siento como Helios también. Mira, como eres nuevo, te voy a dar un consejo. No te metas en lo que no te importa. Tienes tu navegante, así que quédate con él. Me... ¿Me acaba de botar? ¿Qué carajos? Caín, estás bien amargado, mijo. Aunque tiene un punto, ¿eh? Luego, realmente, la curiosidad puede matar al gato. Creo que ya me fui a todos los lugares, ¿no? A ver, oficina del comandante otra vez. Si se puede hablar ya con él. No parece que no. Entonces, ya creo que vamos a descansar. Ok. Ya dije, sí, ¿qué pasa? Oh. ¿Un sueño con Valentina otra vez? Salvamos lo que pudimos. Sea lo que sea, no estaría de más que no me involucre a mí. Tuvimos problemas descifrando. Los archivos estaban escondidos bajo niveles de data corrupta. ¿Qué? ¿Un mensaje del comandante Hayden? Parece que quiere que hable con él tan pronto pueda. Selene y yo tenemos que hacer entrenamiento virtual luego. Así que mejor hablo con él. Así que mejor hablo con el comandante ahora que estoy libre. ¡Ey! ¡Qué bueno hablar contigo otra vez! ¡Ay! No sé por qué siento que el estar mucho con Abel me va a causar más problemas. Desde que conocí a Abel eso lo siento. No sé por qué. Eh, sí, tu comandante no me hubiese votado. Jajaja. Muy simpático, ¿no? Eh, vamos a elegir esta a ver qué pasa. Ah, Caín es todo de boca para afuera. No te preocupes por él. Tengo que admitir que estar con él todo el tiempo cansa. Quizás podamos buscar un lugar más privado para hablar. En serio siento que Abel le está echando los perros al prota. Eh, esto es algo súbito, ¿no? Me encantaría pasar más tiempo contigo, Abel. Lo mejor esto. Que realmente Abel... Vuelvo a decirlo, me trae una extraña sensación a Abel desde ese tiempo. Yo digo que mejor mantenernos alejados de él. A ver, el primero. Está bien, Helios. Ah, esto no me está sentando muy bien. Tengo que ir a hablar con el comandante Hayden. Nos vemos luego, Abel. Comandante, ¿quería hablar conmigo? Sí. Parece ser el tipo de soldado en el que puedo confiar. Además, tú y yo somos nuevos en esta escuadra. Creo que nos podremos llevar bien. O sea que también este comandante es el nuevo comandante de aquí, ¿o qué pedo? Tenía la esperanza de que tal vez podrías hacer algo por mí. Ah, ¿y qué sería? El asunto es que la mayoría de la gente aquí se conoce entre sí. Ellos han estado juntos por un tiempo. Sus libertades son fuertes. Sin embargo, tú, tu compañero y yo, tenemos la distinción de ser extraños. Todavía no hemos ganado su confianza. Y francamente, ellos no se han ganado la mía. Lo que necesito es alguien que pueda ver quién merece mi confianza y quién no. Me pregunto si el comandante ya sospecha de alguien. Hay una persona que yo pienso es media escurridiza. Lo siento, señor, pero no sé si estoy de acuerdo con lo que está sugeriendo. Creo que entiendo lo que quiere decir, señor. O sea, en pocas palabras por lo que estoy tratando de entender que este tipo me está diciendo. Es que se espía y cheque lo que están haciendo los demás, ¿no? Para ver si realmente hay algún tipo de Judas entre nosotros. Porque recuerden, la nave empezó a tener problemas de repente. Nos metemos... ¿Por qué siento que este juego se está metiendo mucho a lo que es bueno o no es malo dependiendo de ser chismoso? ¿Qué hago? No sé qué hacer aquí. A ver este... Porque realmente no estoy... No sé si estoy de acuerdo. Realmente no sé qué onda. Ay, es que no sé, estoy viendo todo ese chico. No sé qué decir. A ver, primero una chingada. No es nada malo, confía en mí. Lo único que te pido es que estés alerta y me dejes saber si hay algo que me debo preocupar. Con el debido respeto, señor, creo que socavar a los demás es lo último que queremos hacer aquí. ¿Un equipo funciona mejor cuando todos se apoyan? Oh, sí, claro. Yo solo quisiera un poco de seguridad de que si nos apoyamos los... De que si nos apoyamos los unos a los otros. Por lo menos piénsalo, por favor. Te lo agradecería. Estoy de acuerdo, haré lo que pueda, señor. Ah, sí, claro. Ahí está, a ver. Eso fue algo incómodo. Bueno, esto está bien ajetreado. Me imagino que todos están ocupados con descifrar la data. Parece que Selene está trabajando solo. Quizás trabaja mejor cuando no está en grupo. Como los técnicos allí. Debería ver cómo está. Lo voy a dejar tranquilo. Voy a ver qué hacen estos tipos. Vamos primero con nuestro navegante. Hey, Selene, ¿cómo te va? Uh... Así de bien, ¿ah? Sí, creo que algunos de nosotros no somos igual de perfectos que Abel. Hey, no tienes que comparar con él. Yo pienso que tú eres genial. Ah, esta es la razón por el alboroto. No culpes a otros por tus fallas. Ah... Esto es muy cierto, la verdad. Pero viendo cómo se encuentra Selene... Siento que sería muy rudo. A ver, una de estas dos. Ah... No tienes que compararte con él. Yo pienso que tú eres genial. Vamos a animar un poco a Selene con esta. La de Cezón Rojo. Achis, achis. No entiendo por qué se le hace más fácil a él entender esto. ¿Por qué lo dices? Pues, aunque fuese un experto en descriptación, lo cual no lo es, es un idioma extraterrestre. Si esto fuese a ser fácil para alguien, sería para Edos. Ya que él tiene una especialización en lingüística, no hace sentido que Abel capte esto tan rápido. O sea, ¿hay algo raro en Abel entonces? ¿No es porque solo sea talentosa? Sí, está medio raro. Esto es bien frustrante. Ah, Amaru se llama este tipo. ¡Ey! ¿Hay un navegante disponible? Tenemos una situación en el hangar. Estoy libre. No parezco estar haciendo mucho aquí. Nos vemos luego, Selene. Te acompaño. Quiero ir de chisme. Te acompaño. Sí, ¿por qué no? ¿Así que ninguno de ustedes me quiera decir qué carajos le hicieron a mi nave? Oh, genial. ¿Ahora qué pasa con Cain? Ah, ¿qué es esto? Creo que estoy contento de que hayas venido, Helios. Yo ya te dije que en ningún momento nos acercamos a tu combatiente. Estamos aquí por el Kipler. Sea cual sea la mierda que tu navegante le quiera hacer a tu sistema de navegación, eso es asunto de ellos. Mi navegante estaba en el área médica. ¿Cómo carajos puedo hacer eso desde allí? Pues yo no soy la persona con la que debes hablar de eso. ¿Tú eres un navegante? Ya estoy harto de hablar con este pendejo. Quizás tú le puedas poner las cuentas claras. ¡Eh! Ah, lo siento, pero... ¿Qué? Ok, te tienes que calmar. Mira, vinimos hasta acá para ayudarte. Es... En concreto, ¿cuál es el problema? No sé, solo sé que alguien se puso a joder con mi nave. ¿What? Alguien me dejó de comer una vez. Ok, pues. Pero como dijo Helios, estamos aquí para ayudar. ¿Qué tal si me dices dónde notaste el problema? Ok, ok. La computadora está rara. ¿Rara? Sí, y... Ajá. Huele rara. ¿Por qué te son rojas, Cain, al decir eso? ¿Qué? Lo cabino del piloto huele rara. Huele... Huele a... Como si otra persona hubiese estado metida ahí. Cain, en serio, te tienes que calmar. Todo va a estar bien. Cain, voy a entrar a la cabina a ver si puedo solucionar esto. Está bien. ¿Dónde tenemos el CG? Solo no parece saber lo que está haciendo. ¿Ah? Sí, él es bien inteligente. Mmm... Dice... Vamos a estar andando con mi navegante todo el tiempo. Aquí vamos. Tú deberías de andar más con el tuyo. No te desagas de tu media naranja. Ah... Esto de nuevo. No necesito que me digas a mí cómo debo de apreciar a Selene. Es la puta hostia. Cain, eso fue bastante agradable. Eh... Vamos a... Vamos con el segundo. Lo sé. Así que... ¿Por qué siempre tienes que andar con mi navegante? ¡Ey! Yo trato de estar lejos de Abel, es el que aparece de repente. No, él solamente existe. Es que es la verdad. ¡Elios! ¿Puedes venir aquí un momento? Sí, ¿qué pasa? Ven aquí. Esta nave tiene algo muy, muy malo. Y el técnico con el que estaba hablando me dijo que esto es algo que le ha pasado a todas las naves de distancia. Ajá. Les han... Les han hecho algo. Esta no puede salir. Las otras de seguro les prohíben la salida también. ¿Qué? Sí, la cosa se pone peor. Esto no fue un accidente o un defecto. Necesitas saber mucho para poder analizar y manipular el código de esta manera. ¿Qué significa eso? Esto lo hizo alguien que conoce estas máquinas de rabo a cabo. Lo más probable fue un navegante o alguien que recibió el mismo entrenamiento. ¿Realmente hay un Judas entre nosotros? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Pin? Dime. Esto se va a tardar un rato en lo que se pueda arreglar. Mientras tanto, trata de no bregar con nada de esto. ¿Bregar? ¿Qué anda con esa palabra? No es seguro estar dentro de la nave. Eso fue lo que me dijo el técnico. Le están advirtiendo a todo el personal que eviten entrar en contacto con sus naves. ¿Qué? ¿Por qué? Es... es algo complicado. ¿Ustedes dos me pueden hacer un favor? Sí, claro. ¿Qué necesitas? Necesito que vayan a todas las naves de distancia y desconecten las naves, las unidades auxiliares. Pero es de suma importancia que no permitan que nadie entre a las naves o le haga cualquier otra cosa a las naves. ¿Entienden? Sí. Cain. No, no voy a entrar a la... No, no voy a entrar a la nave. Ok, está bien. Gracias. No quiero someter un informe sobre esto, pero voy a volver para deshacer el daño. O voy a enviar a otra persona para trabajarlo. Bueno, nos vemos luego. Espera. ¿Nosotras entrenamos hoy? No sé, no le veo la lógica ante estas dos respuestas. Vamos a elegir la segunda. Me pregunto, ¿nosotros vamos a entrenar luego, verdad? Sí, es verdad. Déjame dejar esto listo. ¿Nos vemos en 20 minutos? Perfecto. Está bien. Gracias, chicos. Bueno, por lo menos ya aquí lo mío está bregado. Gracias. ¿Puedes decir gracias? No me lo esperaba. ¿Por qué no vas a bregar con ese idiota? ¿Qué es bregar? Tengo mucha curiosidad de investigarlo en un diccionario. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Por el amor de...? ¿Xis, detente? ¿Qué? 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 ¿Qué es el carajo? huecas no hicieran caso las naves están algo malo con los ansios la sanz a votar a botaje hago no sería saboteado a ver pero entonces yo puedo hacer para ayudar sólo desconecta la unidad auxiliar y asegúrate de que nadie toque tu nave efecto en ahora hay que hacer las otras ya se bregó con todas las naves me largo y ahora qué los solen que se lo agradezco y claro no te pegues a mi navegante esto estaría muy bueno no para regresársela se la decimos o seamos buenos con caín no sé qué ser ser buena o ser mala viendo que caín está haciendo medio agradecido esta vez vamos a ser buenos con él aunque estaría genial decirle esto no pero no queremos que se emperre otra vez sí claro bueno debería ir a encontrarme con solen bajamos entonces estaba pensando que podamos hacer una práctica de ataque me parece bien no vamos a practicar que ser en ese uso de que está dando luz de que chingos tuviste espectacular se le no te levantes todavía no tiene eso me tiene atrapado me puede unir en serio digo sí o qué clase de respuesta es esta a ver está bien muévete entonces para que se le va a entrar a la cabina con con elías el prota que vamos a hacer ah está entrando como si nada estamos algo apretados aquí no se siente bien coño se leen más rápido sí ya estás algo emocionado no bueno está sentado en mi falda tú yo no espero esto estás bien estás bien si yo pues un fin recontra ok mis piernas están un poco tiesas se leen que diablos este provocaste a ellos y estando en una cabina no tienen miedo al éxito necesitas ayuda estoy bien el dios cuídate tú primero el dios mira cómo están tus pantalones coño vamos a limpiar esto y volver al cuarto te parece sí bueno me voy a dormir y ahora qué está bien estás bien el dios así sólo pensaba seguro te ves algo triste de repente yo sí no te preocupes no tenemos que hablar de eso no quiero hablar de esto cómo es que empezaron de repente a ganarse los métricos no no he contado sobre mi hermana no vamos a hablar de temas serios un poco ella es la razón por la cual te uniste en la alianza verdad y aún cuando la desplegaron nos mantuvimos en contacto me enviaba copia de su diario todos los meses me enfocé para poder alcanzar los dos en palabras aquí otra palabra que no sé qué se refiere un faje pero un mes el diario no llegó y otro mes y otro mes me enteré que es una vez desapareció hace un tiempo el dios por mucho tiempo he tenido la esperanza de que ella ya sabes que esté viva pero después de ver el delicto estás pensando en lo mismo estás pensando que lo mismo le pasó a tona le pasó a su nave o sea que lo que nosotros vivimos en la nave de los extraterrestres cuando fuimos investigar le pasó también a valentina que parece la hermana del prota no sé no sé sólo esto es un lugar tan vacío basto no me puedo imaginar que ella y todo estará bien no te puedo garantizar que la encontraremos pero prometo te ayudaré a procesar todo esto juntos podemos operar esto gracias el en esto nos puede indicar que estamos en la ruta de celeste o algo así digo dime indicadores que no sé para dónde voy yo aquí y ahora que yo quedo negro para que será valentina de nuevo y la silueta dice a mucho pero vamos a dejar hasta aquí bueno debo admitir que no esperaba esa escena con silen yo pensé que se iba a meter a la cápsula nada más para para no sé seguir entrenando con con ellos pero juntos ahí o por curiosidad lo que que salen fuera tan aventado por dios a poco los comandantes y navegantes aquí en esta nave tienen este tipo de relación en fin todo está el misterio de la desaparición de valentina de lo que pasó en la nave lo que nos pasa a nosotros y siento que abel está siendo algo sospechoso ya van dos veces que intenta de alguna manera seducir al fruta a ver no sé qué diablos está planteando aunque dice que caín es difícil de tratar a ver yo siento que tú estás haciendo algo y está siendo muy respetuoso para tu comandante metiéndote con otro comandante no sé la verdad pero ya me está llamando la atención mucho esto que saben que va a acabar todo este rollo en fin me despido siempre que tengan un bonito fin de semana una muy buena semana ya nos estaremos viendo hasta la próxima patané